Yo soy Nancy Yaneth Vides Hernández, tengo 43 años y soy promotora de salud del ECO Las Nubes. En la comunidad de la promoción de salud se hace a través de la educación, ¿verdad? Un poco orientando a las personas acerca de estilos de vida saludables, acerca de cómo prevenir algunas enfermedades con el autocuido. La razón de ser de nosotros como promotores de salud, ¿verdad? Evitar que la persona se enferme. Yo podría traer a cuenta la historia de Damaris, una usuaria de la comunidad que ella salió embarazada de 37 años. La refirieron. La sorpresa fue que cuando nosotros llevamos al hospital de Zacamil, de ahí nos mandaron para el hospital de la mujer. Ella de una vez fue llevada a la UCI. El niño nació bien, lo único que nació un poquito bajo de peso, de 1.900 gramos, se quedó en el establecimiento. Fue un parto normal, no fue cesárea. Ella la esterilizaron también. Los que a mí más me apoyan, la alcaldía de mexicanos, una fundación, fundasal, se llama varias, adesco aquí, que nos apoyan en nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.